Son las 7.40 minutos de la mañana, continuamos con más información y miren la hazaña de este señor, es un japonés, ya lo van a ver, ahí lo tienen, 80 años tiene, y se convirtió en el hombre con más edad en llegar hasta el monte Everest, que es el más alto del planeta, tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Se llama Wichiro Miura y es un conocido alpinista allá en Japón, al cual le operaron en enero pasado y también hace dos años, porque se fracturó la cadera, pero nada de eso ha sido un impedimento para que logre lo que ha conseguido. Miura llegó a la cima en compañía de su hijo, en 1970 el anciano subió al Everest y luego descendió con unos esquíes durante dos minutos y 40 segundos, la caída fue filmada para la película El hombre que bajó el monte Everest, que en 1975 obtuvo un premio Oscar al mejor documental. No sé si Juan Diego usted vaya a poder hacer eso a los 80, pronto no. O de pronto sí, quien quita. Y en vivo vamos a ir a las 7.41 minutos de la mañana a las instalaciones de medicina legal, donde hoy se cumplen cuatro días de paro, allí se encuentra Juanita Gómez. Juanita, ¿qué está pasando a esta hora? ¿Se puede levantar hoy el paro o no? Juan Diego, pues eso es lo que se está esperando, en los próximos minutos se va a hacer una nueva votación, pero déjeme le cuento lo que está pasando. Resulta que los funcionarios de medicina legal en las últimas horas votaron por si el paro debía o no debía continuar. Ganó la mayoría diciendo que el paro debía continuar porque si vuelven a trabajar, entonces el gobierno nacional, eso es lo que dicen, no les cumplirían las peticiones de obtener un mejor salario y mejores condiciones laborales. Entonces, por eso han decidido nuevamente convocar a una votación para hoy, a ver si finalmente se puede lograr la finalización del paro. Porque recuerde, son 1.900 funcionarios los que están involucrados, son cuatro días de paro y todos los servicios de medicina legal están inactivos. No se están haciendo pruebas de ADN, no se están haciendo necropsias, neutopsias, entonces estaremos muy pendientes de los resultados de esta votación. Pues Juanita, estamos muy pendientes y el país entero ha afectado por ese paro. Vamos ahora a una vía del norte de Bogotá en donde la Secretaría del Medio Ambiente detectó algo que se ve en muchos lugares de la ciudad, una contaminación visual delicada. Allá está Catalina Gómez. Catalina, ¿qué fue lo que encontró la Secretaría? Y muéstrenos por qué es que es tan grave. Vanessa, muy buenos días. Pues lo que para nosotros a simple vista puede ser absolutamente normal para la Secretaría del Medio Ambiente va en contra de la normativa. Fueron 397 los establecimientos visitados en los últimos meses, comprendidos entre la calle 72 y la calle 100, sobre la carrera 15. Estamos justamente en la calle 96, uno de los puntos para esta entidad más críticos en el tema de la contaminación visual. Y es que resulta que muchos de los establecimientos que están aquí no cumplen con la normativa que se trata de los afiches, los pendones, que se pueden poner en los establecimientos que no superan el 30% de la fachada. Y es que aquí no se cumple, sobre todo en el tema de las horas pico, donde además obstruyen el paso de los peatones con todo tipo de folletos, pancartas y demás que van en contra de la normativa. Si tienen 15 días entonces los establecimientos para que cambien y cumplan con estas leyes o de lo contrario serán sancionados e incluso se llevará al desmonte de estos avisos. Información desde el Norte de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. 7.44, volvemos a Cali, epicentro de la información de la Alianza para el Pacífico. Nuestros enviados especiales Dora Glotman y Juan Roberto Vargas tienen más información desde la capital del Valle. Adelante compañeros. Un día verdaderamente histórico para la ciudad de Cali ya se encuentran aquí ocho mandatarios, cuatro de ellos de la Alianza del Pacífico, por supuesto, México, Perú, Chile y Colombia. Y otros cuatro que vienen, algunos en calidad de observadores y otros en calidad de observadores que quieren ser miembros, candidatos. Es el caso, por supuesto, de Costa Rica y de Guatemala y también están aquí los mandatarios de Canadá y de España. El último a llegar fue el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, quien llegó ayer pasada a la medianoche. Sí, señora. Está invitado el de Panamá, Ricardo Martinelli, que a última hora canceló. Y a propósito de esos presidentes que están aquí en Cali, Dora, la seguridad, pues, por supuesto, es extrema. Les hemos mostrado estos días seguridad de todo tipo, pero la que van a ver a continuación es desde el mar, desde el puerto de Buenaventura. Un buque de la Armada Nacional vigila a los mandatarios y a los empresarios que participan en esta cumbre de la Alianza del Pacífico. El capitán de navío, Orlando González, comandante del buque, nos habla de esa vigilancia desde el puerto sobre el Pacífico. Estamos aquí en la bahía de Buenaventura en soporte a las operaciones de seguridad en una vigilancia del espectro aéreo desde la parte de Buenaventura hacia las aproximaciones a los aeropuertos de Buenaventura, el mismo Cali y los aeropuertos que tengan destinados para recibir las autoridades. Bueno, ya a esta hora nos informan los encargados de la prensa aquí en el Hotel Radisson, que nos van a trasladar un poco más tarde de lo esperado al Club Campestre porque está lloviendo en Cali. Aunque se espera que en cualquier momento escampe, esto puede demorar un poco la programación de esta séptima cumbre de la Alianza. En cuanto al presidente de Panamá, pues, dice que no viene, pero nos están informando que es muy posible que envíe a su canciller. La gente en Cali, la gente en toda Colombia se pregunta, Juan Roberto, ¿y para qué sirve esta alianza? ¿Y cómo va a cambiar la vida de los colombianos? Pues, claro, sobre todo porque esperan obras, esperan vías y esperan sobre todo que haya desarrollo para esta importante región del país. Precisamente una de esas obras es la doble calzada Buga Buenaventura, tal vez una de las más importantes carreteras de esta región del suroccidente de Colombia. Pues, muchos sectores, Dora, están denunciando que esa importante vía sufre graves retrasos. Lo primero que hay que decir sobre la construcción de la doble calzada Buga Buenaventura es que fue adjudicada sin diseños en 2006 por el ministro de la época, Andrés Uriel Gallego, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Solo en uno de los cinco tramos, el contratista presentó diseños. Hay dos que, aún faltando meses para que se cumpla el plazo de entrega, no han sido contratados. Y otro que no ha podido empezar por problemas con comunidades. Ha sido reiterativa la aparición de comunidades que incluso no eran reconocidas inicialmente y que aparecen a ser exigencias exorbitantes que impiden que el dinamismo de la vía cumpla con los propósitos de tener una conectividad con Buenaventura. Además, la minería ilegal también ha generado graves atrasos. Conocemos la existencia de túneles por debajo de la vía férrea, la vía carretera, incluso ha habido colapsos de la nueva vía por esos túneles. Pero los problemas no son solo en esa carretera. La vía entre Mulaloy Buenaventura de 32 kilómetros que está aprobada y que acortaría el viaje en 60 kilómetros hacia el puerto, no ha podido arrancar por dificultades con comunidades. Piensen en región, piensen en que estamos generando una conectividad con Buenaventura que nos va a reducir considerablemente los kilómetros, el tiempo. El gobierno nacional y el Observatorio de Infraestructura del Valle están haciendo un seguimiento diario a los dos temas, cuya presión ha agilizado los trabajos, pero el retraso sigue siendo evidente. Bueno, para las 9 y 50 está prevista esta foto oficial del presidente Juan Manuel Santos con sus colegas y sería supuestamente en el campo de golf del campestre. Pero como está lloviendo y esperamos que escape, no sabremos si van a tener que cambiar esa hora de esa foto oficial o cuál podría afectar, por supuesto, el horario durante el resto del día. Es que estaba precisamente escuchando a los encargados de protocolo y prensa porque, Dora, lo más seguro es que toda la programación se retrase porque además la cumbre empresarial que es ahí al lado, de donde se va a tomar la foto y donde el presidente Santos va a recibir a sus presidentes colegas, se va a realizar la cumbre empresarial y eso está lleno de agua. Está lloviendo muy duro aquí en las inmediaciones del club campestre de la ciudad de Cali. Estaremos pues pendientes, Dora Gloma, Juan Roberto Vargas y los demás integrantes del equipo de Noticias Caracol que está en este cubrimiento especial de la cumbre de la Alianza del Pacífico aquí en Cali. 7.59 minutos de la mañana los actualizamos a esta hora aquí en Noticias Caracol. Comenzamos con el ejército que reveló esta mañana que el ELN secuestró al cabo tercero Fabián Huertas luego de la incursión en Chitagá en la que murieron 10 militares. Uno de los cinco soldados que resultó herido dijo que sus compañeros fueron rematados por los insurgentes. A las 10 de la mañana comenzará en Cali la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico con la presencia de ocho jefes de Estado. El objetivo es mejorar el intercambio comercial entre los países miembros y fortalecer las relaciones diplomáticas. Más de 100 familias del municipio de Anserma Nuevo en el norte del Valle del Cauca se vieron afectadas por el desbordamiento de varias quebradas. El agua se llevó en seres electrodomésticos de los habitantes que aún están pidiendo la ayuda al gobierno nacional. El invierno tienen comunicados a 10 mil campesinos en el valle. Son las ocho de la mañana y siete minutos ya y bueno el momento para hablar de salud. Que hoy tiene que ver con una causa frecuente de dolor en los pies. ¿A usted le duelen los pies con frecuencia? Pues a veces, es que como a las mujeres nos toca ponernos esos tacunazos. Tacunazos de 15, 20, 35 centímetros. No, tampoco, pero sí. Con la doctora Fernanda y la información. Hola, muy buenos días para todos. Les voy a hablar de un problema específico llamado facitis plantar. Eso tal vez no les diga mucho, pero les cuento que es la causa más común de dolor o de ardor en el pie y en el talón. Tanto así que llega a interferir seriamente a la hora de caminar. ¿En qué consiste? Pues es la inflamación de un tejido que está en la planta del pie y eso pasa por factores como el calzado inadecuado, problemas con el arco del pie, sobrepeso y también es más común en personas con ciertos oficios. Atentos a las recomendaciones. El dolor en las plantas de los pies es un problema común para muchas personas. Por el estudio me toca caminar mucho. Una pota, así de cuanto por lo que tienen, punta de acero. Cuando ando todo el día en tacones. Y es más frecuente en las mujeres, en personas con sobrepeso o que realizan ciertos oficios. Son las personas que están la mayor parte del tiempo de pie, es decir, operarios de máquinas donde la posición es de pie, quienes atienden negocios, quienes hacen ventas ambulantes, quienes hacen labores de mensajería, los deportistas que hacen trabajo de impacto, trote, salto, brinco. El dolor de la facitis tiene unas características particulares que le pueden ayudar a detectar el problema. Cuando se levanta de la cama y hace el primer apoyo, es el momento más doloroso. En la medida que se va calentando el músculo, como es una enfermedad generalmente originada en un músculo, el dolor baja un poquito de intensidad. Pero cuando se sienta, almorzar por ejemplo, y se va a volver a parar, nuevamente el dolor es fuerte. Y aunque es molesto, lo más común es que los pacientes no le presten atención a ese dolor y dejen que avance. La inflamación genera una puntica de hueso, una espica de hueso que se llama espolón calcáneo. Eso genera gran dolor, gran limitación funcional para la vida diaria. Las alternativas de tratamiento van desde medicamentos tomados o inyectados, plantillas, diversas terapias, hasta cirugía. Pero la mejor opción, por supuesto, es la prevención. Más aún si su trabajo exige estar mucho tiempo de pie. Quitarse el zapato, coger los dedos de la parte delantera y estirarlos. Eso permite estirar la fascia, estirarla, encogerla, estirarla, encogerla, cinco veces que lo haga cada hora y media. La elección del calzado también es que es centímetros del tacón. Prefiera materiales suaves, evite las formas puntudas o que aprieten el pie. En cuanto al tratamiento, les cuento que son manejos que no son cortos. Se requiere constancia y disciplina por varios meses para controlar el problema. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, y en otras noticias les cuento que la vacuna de fiebre amarilla ya no necesita refuerzo. Así lo acaba de concluir la Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna, cuya dosis de refuerzo se recomendaba hasta ahora, a los 10 años de la primera dosis, es innecesaria, debido a que encontraron que una sola aplicación es suficiente para proteger durante toda la vida. Recuerden que esta es una vacuna que se exige a los turistas que visitan ciertas zonas en las que hay presencia de la enfermedad y que además está en el plan de vacunación de todos los niños. Se pone al año de edad. Termina la información de Salud. Hasta aquí las noticias, nos vemos a las 12 y media con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día, esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenos días. Chao, chao. 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 Chao.